¡Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso! En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad de Castilla y León del año 2020, convocatoria extraordinaria, el ejercicio B1 de diédrico. Y el ejercicio dice lo siguiente, representar con la visibilidad adecuada la proyección vertical del octoedro regular de vértices este de aquí. ¿Y qué sabemos de ese octoedro? Que el vértice E y el vértice F están alineados con una recta vertical, es decir, está uno encima del otro. Lo que indica es que si este fuera el octoedro, estos dos puntos están alineados y por tanto esta altura es la altura total del octoedro y los otros cuatro vértices, estos cuatro vértices de aquí, estarán a mitad camino. Vamos pues a dibujar ese octoedro. ¿Qué necesito para empezar? La sección principal. Fijaos que en el octoedro que estábamos mirando, si lo vemos de esta manera, esto es una arista que se ve en verdadera magnitud y con ella podemos dibujar el triángulo equilátero que son todas las caras del octoedro. Eso nos servirá para obtener la altura de ese triángulo y después podremos construir la sección principal que es esta figura que hay aquí dentro, que es un rombo cuya diagonal menor es la arista y los cuatro lados del rombo son la altura de la cara. Cuando tengamos eso tendremos la altura total y tendremos también la altura de los cuatro que están en el centro. Vamos a construir un triángulo equilátero cuyo lado sea la línea, el lado del cuadrado. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. De este triángulo equilátero me interesa solo la altura. Así es que nos colocamos y trazamos una línea perpendicular a un lado por uno de los vértices y con eso tenemos la arista y tenemos también la altura de la cara. Utilizando A como diagonal menor de un rombo y la altura de cara como lado construiremos la sección principal. Vamos a dibujar ahora la sección principal y para ello colocaremos la arista como diagonal menor de un rombo y tomaremos la altura de cara como lado de ese rombo. Esta sería nuestra sección principal y en el rombo que teníamos antes lo que nos interesa es la distancia entre estos dos vértices que simplemente es la diagonal mayor de este rombo. ¿Dónde va esa diagonal? Como nos han dicho que los puntos E y F están en una recta vertical. Trazaremos esa recta y ahí es donde copiaremos la altura. Colocamos media diagonal para los cuatro puntos que están en el centro y otra media diagonal para el punto que está en la parte superior. Así es que hasta ahora tenemos claro que hay un punto bajo, hay un punto arriba. Este sería el punto este sería el punto F2' y los otros cuatro puntos que nos faltan estarían en esta línea cada una subiendo los puntos pues desde C' aquí estaría C2' desde D' aquí estaría D2' desde B' tendríamos aquí B2' y finalmente desde A' tendríamos A2'. ¿Cómo conectamos ahora estos puntos? Pues el contorno siempre, siempre queda visto así es que vamos a conectar A con F E con C F con C A con E además fijémonos que la línea central siempre se va a ver porque esté en la posición que esté siempre se ve en las aristas habrá unas que se ven y otras detrás pero las que se ven siempre tapan esta línea central la podemos dibujar siempre ¿y cuántas aristas nos faltan? nos faltan cuatro si esta es la posición tenemos aquí el punto D que está detrás y desde D sube una línea hasta el punto superior y desde D baja otra hasta el punto inferior esas no se verán porque viéndolo en esta dirección la tapa el propio octohedro y siguiendo la misma lógica este punto que está aquí delante el primero de todos no nos lo tapa nadie si es que las aristas que salen de B sigue se verán y con esto tendríamos la primera parte dibujar el octohedro con sus aristas vistas y ocultas la segunda parte del ejercicio dice determina la intersección con la recta R nos han dado aquí la recta R y si se intersecta que lo más probable es que sí si no nos lo preguntarían pues tendrá un orificio de entrada y un orificio de salida ¿vale? esta es la trayectoria que seguiría por ejemplo una bala y en algún sitio atravesará al entrar el octohedro y atravesará las caras al salir ¿cómo podemos ver eso? pues lo que haremos es cortar la figura entera con un plano proyectante que contenga la recta sería si tuviéramos la figura si tenemos un plano que corta esta figura seguro que la recta si está contenida en el plano veremos que de los puntos de la sección algunos pertenecen a la recta esos son los puntos que me interesan este sería alfa 2 y tendríamos aquí en perpendicular alfa prima la recta R está contenida dentro de este plano alfa pues vamos a ver donde corta el plano a la figura como es un plano proyectante se ven directamente los cortes en su proyección vertical así que tenemos aquí el punto 1 el punto 2 el punto 3 y el punto 4 porque aquí corta dos veces el punto 5 y el punto 6 vamos a colocarnos esos puntos en planta bueno sería el 1 2', 2', 2', 2', 2', 2', y 2' vamos a colocarnos en la proyección horizontal y tendremos ya la sección dibujada la arista 1 es la que sale de C por tanto es esta y aquí tendríamos 1' la arista 2 es la que sale del punto D así es que aquí tendríamos 2' 3 y 4 cortan a la parte central veis la corta en un sitio y en otro sitio da igual a cual de los dos le pongamos 3 y a cual 4 pero se lo ponemos a este 3' y aquí tendríamos 4' el punto 5 es este de aquí con la que sale de B muy muy cerquita del vértice este sería 5' y finalmente 6 es el que sale de A en la cara inferior del octahedro y aquí tendríamos 6' con eso podemos completar la sección la sección va del punto 4 al 1 del 1 al 2 3' 6' 5' y cerrando con el 4' si hubiéramos cortado el octahedro con este plano el corte que produciría sería este pues en la proyección horizontal tenemos dos puntos comunes entre la recta y la sección tanto la sección como la recta están contenidas en el plano así es que tenemos aquí el punto I' y el punto J' subiéndolos a la proyección vertical de la recta obtendremos el punto completo y por tanto tendremos ya la intersección como dice que hay que indicar las partes vistas y ocultas de la recta vamos a considerar que la figura tapa a la recta visto desde arriba lo que serían las proyecciones horizontales la planta vemos visto desde arriba tenemos esto por tanto se ve la recta hasta la intersección hasta J es visible y después pasará a ser discontinua no hasta el punto I que está aquí debajo sino que seguirá siendo discontinuo hasta que pase del contorno de la figura porque la figura estará tapando esa parte de la recta vamos a ver qué pasa en la proyección vertical y tenemos el corte de esta manera viéndolo de frente no es en J donde se vuelve discontinua la recta sino al pasar por esta arista porque esta cara de aquí ya está tapada por la cara que hay enfrente así que continúa hasta 1 y discontinua a partir de ahí y sale en el punto I que está aquí debajo pero es la cara que está más enfrente viéndolo de delante nadie nos tapa a partir de I de manera que aquí pasa al revés que antes así que se ve esta parte de recta no está el contorno sino hasta ahí y es entre I y el contorno la parte discontinua y con esto tendríamos el ejercicio finalizado y con esto tendríamos el ejercicio finalizado el próximo vídeo otro de diédrico de Aragón espectacular espero que el vídeo os haya espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis suscribiros al canal dadle a la campanita compartid con vuestros amigos y sed felices sed felices y aprended dibujo que básicamente es lo mismo a una esta queamtota